Hoy, hoy martes, pues vamos a darle un poco de contexto al público de los datos duros, y es que ayer la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, Lía Limón García, acusó que fue agredida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí, en la Ciudad de México, y bueno, tiene que ver con todo esto, Pique, que está diciendo el presidente, tiene que ver con el apoyo de los medios de comunicación corporativos, porque le dieron una cobertura, una cobertura tremenda, se asumieron prácticamente, dieron por cierto, todos sus dichos, todo lo que ella acusó, todo lo que ella señaló, cabecearon sus notas, incluso hubo cronistas que no estuvieron ahí, pero desde sus cómodos escritorios de la revista de Nexos, y de la Universidad, se atrevieron a hacer una crónica de algo que les contaron, y les contó la propia Lía Limón. Pero para hablar de esto, Quique Legorreta, haznos los honores de presentar a nuestras panelistas del día de hoy, que nos van a acompañar además, todos los martes aquí, con sus análisis profundos, preséntalas al público, Quique Legorreta. Hombre, este, un placer para mí tener a estas panelistas todos los martes aquí en los datos duros a través de Regeneración MX, y bueno, como bien dices, todos los martes vamos a tener a ellas presentes, y pues le damos la bienvenida, primero a Sofía Lameiro, una gran, gran, gran analista política en nuestro país, y como siempre dicen, las caras nuevas, los jóvenes deben de dar ahora la vuelta a los medios tradicionales, y pues bueno, me da mucho gusto saludarte, Sofía, bienvenida, buenas tardes. Hola, Quique, Ricardo, este, muy contenta de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia de datos duros, y también de compartir la mesa con mi querida Melisa. Así es, muchas gracias, Sofía, y bien ya lo dijo Sofía, pues acompaña también esta tarde Melisa Cornejo aquí en la mesa de los datos duros a través de Regeneración MX. Melisa, bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros, y pues, qué orgullo tener esta mesa, mi estimado Ricardo. Súper mesa, sean bienvenidas, muchas gracias, Quique y Legorreta, pues vamos a entrarle en corto y por lo derecho, Melisa, Sofía, miren, ustedes vieron todas estas notas que estuvieron llevándose a cabo prácticamente en todos los medios de comunicación corporativos, y dieron por sentados ahí todos estos dichos que Elía, que Elía dio a conocer, que afirmó, salió ahí con un con un hilito de sangre, como lo describió ella misma, y como lo describió también Héctor de Maulión, hoy en su columna del Universal, pero ustedes, qué visión global tienen, para después yo hacerles unas preguntas que me inquieten y que me han hecho llegar también aquí a los datos duros, sobre esta, pues estas, no sé cómo cómo calificarlo, porque yo no quiero meterme en ese asunto, pero hay quien dice que fue un montaje, ustedes cómo lo ven, Melisa, arrancamos contigo por favor, y Sofía también que nos siga con esta misma pregunta. Híjole, es un tema muy polémico, principalmente porque yo me dedico como a denunciar todos estos casos de brutalidad policial, entonces sí me siento un poquito incómoda con este suceso, porque la verdad es que a mí sí me parece un montaje, y no por repartir credenciales, ¿no?, de quienes sí son víctimas legítimas de la represión y de la brutalidad policial, pero sí se ve como un poquito orquestado ahí por toda la información que fue saliendo después, ¿no? Yo creo que ahorita en este momento los que sabemos de represión brutal en cuestión policíaca, pues somos los jaliscienses y Sofía no me va a dejar mentir. Entonces, sí a mí sí me parece un poquito orquestado. Estaba viendo también que Mauricio estaba ahí en una entrevista, decía que eran miles de granaderos, y bueno, la exageración por delante, ¿no? Después, investigando, sacaron ahí algunos perfiles en Twitter, que si llegaron los elementos de la policía capitalina y los granaderos y todo esto, fue por una llamada, una solicitud que hizo la panista Ana Patricia Báez, ¿no?, que es presidenta de la mesa directiva del Congreso. Entonces, a mí me parece muy interesante, porque creo que ya lo mencionaba aquí mismo en otras mesas de análisis, me parece que es un intento de apropiarse de la narrativa de las luchas de izquierdas, ¿no? Tales como la represión, en otros casos la censura, la brutalidad policial, esto de manifestarse en las calles. A mí se me hace que es un intento también de apropiarse de esta narrativa. ¿Por qué? Porque vieron que funcionó con el gobierno actual y no es como que lo estuvieran usando en este gobierno, en esta administración actual, sino pues era algo legítimo, ¿no? Que pasaba orgánicamente, que si había represión, que si había censura, que si, pues activistas, ciudadanos, si lucharon en contra de estas cosas verdaderas y legítimas. Entonces, yo creo que sí va por ahí un poquito tratando de adueñarse de esta narrativa como que piensan que les va a funcionar a ellos. Y como ya lo mencionaba también en otra mesa, es una oposición ávida de tragedia. Tienen hambre de tragedia de que las cosas salgan mal para poder señalar, darse sus bañitos de pureza. Gracias, Melisa. Sofía, nosotros dimos a conocer en Regeneración MX unos pasajes que nosotros ahí cabezamos como oscuros pasajes de Elía Limón. Más allá de como nosotros lo cabeceamos, tú tienes también acceso a este retrato, a este retrato complicado de este personaje, tiene ahí una serie de, pues, de hechos que parecieran apuntar a que en efecto, como dice Melisa, esto podría haberse tratado de un montaje. ¿Tú qué opinas? ¿Se trató de un montaje o no? ¿Y qué opinas del perfil que acompaña Elía Limón? Lo primero es que lo que sucedió ayer, sin duda fue bastante curioso por llamarlo de alguna forma, porque como ya platicaba Melisa, es la propia presidenta de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México quien solicite el apoyo de la Policía de la Ciudad de México porque iban a tener una extensión en el periodo, iban a tener un periodo extraordinario de discusión en el Congreso, ¿no? Pero, al mismo tiempo, ese mismo día que sabían que iba a haber presencia policiaca, los alcaldes electos, específicamente eran alcaldes de oposición a Morena, pues, deciden también acudir a las inmediaciones del Congreso para hablar, según ellos decían, hablar pacíficamente con los diputados y diputadas de la Ciudad de México. Esto es muy curioso porque justamente pasan como dos acontecimientos curiosos. El primero es que está el propio Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, también reunido con los jefes de bancada de oposición del propio Congreso de la Ciudad de México, reunió pacíficamente platicando con ellos sobre las agendas que se van a discutir, y también, pues, como ya lo habíamos mencionado, quienes solicitan la presencia de la policía es la presidenta del Congreso que es del propio PAN, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí surgen bastantes dudas porque uno se cuestiona el por qué van los alcaldes electos al Congreso de la Ciudad de México a manifestarse con una legislatura que va a salir en las próximas semanas, ¿no? O a platicar con una legislatura que va a salir en las próximas semanas. Podría darse, pues, el caso que quieran platicar sobre lo que van a discutir en el periodo extraordinario, que parece ser esa la razón por la que están ahí, pero también una cuestión de por qué, si son ellos también propios de militantes de sus partidos, ¿por qué no llegaron con los jefes de sus bancadas correspondientes, por ejemplo, el PAN, el PRI, el PRD, a solicitar el apoyo o a solicitar que la discusión se diera formalmente con ellos o que les permitieran el ingreso y lo pudieran planear, ¿no? Que no creo que a nadie le parecería mal que fueran ellos a el Congreso a platicar con los diputados, ¿no? Pero, como hemos estado viendo el día de ayer y el día de hoy, pues, los medios de comunicación han decidido retratar esto como una trifulca entre la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México y los alcaldes de oposición y sobre todo de Morena en contra de la oposición y en contra del diálogo, de la democracia, de lo que pudieran aportar o no aportar los alcaldes electos de el PRI, PAN y el PRD, ¿no? Y esto, pues, llama la atención porque, pues, no fue el caso, no fue ni siquiera una una indicación del gobierno de la Ciudad de México, no estaba ni siquiera considerado que fueran a manifestarse, ni siquiera se sabía que se iban a ir a manifestar, no tendrían de poco por qué avisar, pero sí levanta, pues, muchas incógnitas que nos hacen creer que, pues, más que cualquier otra cosa, pues, era un intento de, como decía perfectamente Melisa, pues, un intento de generar una tragedia, ¿no? Que, pues, bueno, la tragedia fue el golpe que le dieron a la alcaldesa electa Lía Limón en la nariz que la lastimaron, pero, de todas formas, creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza la retórica y hay que ser como muy objetivos y analizar con mucho cuidado cuando vemos este tipo de cosas en los medios de comunicación, porque no es el mismo corte editorial que vemos, por ejemplo, con este evento, que tiene muchos vericuetos, hay que decirlo, que tiene muchos detalles que hay que mencionar, a, por ejemplo, lo que ha sucedido acá en Jalisco, cuando ha habido represión directa a manifestantes que, por ejemplo, estudiantes, por ejemplo, jóvenes que se han manifestado ante causas legítimas y que han tenido, pues, han sido golpeados, levantados, han sido desaparecidos por periodos de tiempo, y el corte editorial de los medios de comunicación es completamente diferente, incluso, por ejemplo, en el caso de acá de Jalisco, los medios nacionales han querido darle como tintes un poco más suaves al tema de la, de este tipo de represiones, que sí son represiones, incluso mandatadas por los propios agentes de seguridad y las autoridades de seguridad de Jalisco, a como lo hacen, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es un corte editorial completamente diferente, en el que sí se prestan a la victimización de ahora, por ejemplo, los alcaldes directos, los alcaldes electos, ¿no? Entonces, creo que, pues, bueno, ahí hay muchas cosas que analizar, creo que sí se prestaron, o de alguna forma, no sé si lo hayan planeado, pero sin duda, lo manejaron de manera victimista, y sobre todo, pues, catastrófica, sin realmente hacernos saber a la ciudadanía, o a los ciudadanos que van a, por los cuales van a gobernar, qué es lo que hacían ahí, cuáles eran sus objetivos, sino simplemente el hecho de lo que sucedió en la Ciudad de México, del pleito con los policías. Y hay que, de nuevo, perfeccionar los protocolos que tienen los policías, tanto en la Ciudad de México como en todos los estados de la República, porque sabemos que son protocolos deficientes, que por alguna causa, motivo o circunstancia, siempre hay eventos así, justificados o no. La realidad es que la violencia jamás va a ser justificada, entonces todos los policías creo que deben de mejorar sus protocolos, su acción ante momentos de detención, de manifestaciones, de golpeteos, forcejeos, y lo hemos visto no solamente en la Ciudad de México, sino también lo hemos visto en Jalisco, lo hemos visto en Quintana Roo, en Yucatán, incluso con la Guardia Nacional en la frontera sur, hemos visto también que, pues, ahí hay de repente deficiencias en los protocolos de atención a manifestaciones y a forcejeos que suelen darse también cuando se está buscando orden y hay manifestaciones o hay forcejeos, ¿no? Gracias, Sofía. Melisa, tú coincides con esta, pues, este punto de vista de Sofía, si habrán fallado los protocolos, no vimos ninguna, o yo no he visto en ningún video donde se vea a la alcaldesa electa siendo golpeada, si la vemos ahí sangrando, en efecto, ella acusa que fue golpeada incluso por un, con un tolete, pero no ve, no aparece, no, en el tolete por ninguna parte, hay versiones de la gente que estuvo alrededor de ella que dice que incluso saltó, cual si estuviese en un baile de slam, sobre las vallas policíacas, y bueno, evidentemente si tú saltas sobre una valla y estos escudos están ahí puestos, pues es como si saltaras encima de un alambre de pugas, me imagino, y pues evidentemente te vas a resultar herido. ¿Sí crees que hayan fallado los protocolos de seguridad en la policía o cómo ves tú esta situación? Mira, en este caso en específico, yo estaba viendo videos que subían a redes y así, la verdad no me quería meter como mucho en esto porque me parecía un teatro y una falta de respeto a las víctimas reales, simplemente lo que pasó hace unos días en la frontera sur, sí me parece un espectáculo muy lamentable que la oposición se preste a esto, pero en algunos videos que estaba viendo, en recortes y que los hacían un poquito más lentos y así, alcanzo a ver, no sé si lo tengan ustedes por ahí o si lo hayan visto, alcanzo a ver que Lía estaba como aventándose hacia los cuerpos policíacos y es un compañero suyo, no sé, no alcancé a identificar la cara, pero hay una persona junto a ella que trae un reloj y le alcanza a dar un golpe con el reloj, cuando regresa de este salto hace algún movimiento que le pega en la nariz y empieza a sangrar inmediatamente después. Entonces, bueno, puede ser que en este caso no hayan fallado los protocolos como tal, digo, desconozco, hablo desde lo que alcancé a ver, no estuve ahí, pero pues tampoco hay que minimizar como los problemas reales que hay respecto a brutalidad policial y que hace falta hacer mucho trabajo en ese aspecto. Hace poco se legisló el uso de fuerza, entonces está muy bien esta ley porque te permite alcanzar a entender en qué parámetros está permitido el uso de fuerza, lo regula, pero también es un arma de doble estilo, ¿no? Porque estás legitimizando el uso de fuerza y eso mal empleado, mal entendido, se puede prestar para represiones también, no digo que sea este caso, pero sí es un tema muy importante que hay que seguir poniendo el dedo en la llaga, es incómodo, es, porque no es como que el gobierno pueda decir, ay, se va a hacer esto y ya inmediatamente todos los cuerpos policiales se van a comportar de esta manera, ¿no? Implica, cómo te puedo decir, entrenamiento, implica educación, implica estar constantemente evaluando a los policías, que también ellos están en desventaja profunda en este contexto, ¿no? Porque por una parte les enseñan y los entrenan mediante tortura, prácticamente, son entrenamientos durísimos, yo he tenido oportunidad de platicar con un par de elementos, son entrenamientos muy duros, les enseñan mediante la fuerza, entonces cuando ellos la aplican y se hace un caso así de polémico, pues directamente van contra ellos y lo podemos ver en los informes de este caso, ¿no? Que ya están investigando y la verdad yo no vi uso excesivo de la fuerza en estos videos, yo sí creo que es un poquito más orquestado, pero también hay que tener en cuenta que los elementos están en desventaja completamente, ¿no? Porque, bueno, esto se hizo muy mediático, ya decía Sofía también que la prensa le dio estos tintes de tragedia y de pobres víctimas, pobres reprimidos, entonces se hizo muy mediático, es muy polémico y siempre en estos casos es como que se van encima de los elementos policiales y después investigamos, ¿no? Se le separa de su cargo, entonces yo creo que en casos como este, que es un poco ambiguo, sí habría que investigar más y no tanto por ponerme de parte del policía o de los policías que estén ahí, yo soy activista en contra de la brutalidad policial, entonces sí digo que estoy entre la espada y la pared un poquito, ¿no? Entonces me puse a reflexionar hace un rato y dije, estoy teniendo estas reservas en este sentido de cuestionarlo todo y de verlo de diferentes ángulos porque se trata de alguien de la oposición, reaccionaría igual si es alguien del gobierno con el que simpatizo y me quedé ahí analizando un poco y digo, bueno, puede ser que sí pero también intento ser objetiva, ¿no? No decir, ay, es que todos los policías son esto, quiero ser objetiva, quiero analizarlo de distintas formas, entonces por eso mismo me parece muy importante que se haga esta mesa de análisis para compartir ideas, ¿no? Porque muchas veces nos podemos enfrascar en lo nuestro o queremos defender un punto, pero yo creo que es importante, ahí está el video, sí, yo sí vi que se iban ellos hacia los policías, ¿no? No al revés, pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Sí, bueno, yo como soy muy apasionado con estas cosas, en otras participaciones lo he calificado de formas distintas, lo he calificado incluso de montaje, de provocación, pero esta es la mesa de ustedes y ustedes son neutrales, son objetivas, tienen un análisis muy puntual y eso me gusta mucho, entonces yo lo que pondría para seguir con Sofía sería varias cosas que son inapelables. Ellos mandan a llamar a la policía, ellos pidieron a la policía que se colocara ahí, afuera del congreso de la ciudad. Ellos, panistas y periodistas exigieron a los cuerpos, al cuerpo policíaco que cuidaran que no entrara nadie, que resguardaran el recinto. Ellos fueron quienes llevaron a estas personas que estamos viendo en este video y en otros que están circulando a que se lanzara, por eso decía yo hace rato, que como si estuvieran en un en un baile de slam encima de los cuerpos policíacos, que previamente ellos habían mandado llamar. Ellos les gritaron a los policías, estamos viendo y yo he visto muchos videos donde los los vemos ahí siendo rijosos, gritándoles y en ningún momento he visto un 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 video donde los policías que dice Melisa, pues están en una posición muy incómoda y sobre todo porque tienen una historia desafortunadamente negra, una historia sí de represión en otros gobiernos, en otras administraciones y los vemos aquí prácticamente aguantando, pero ¿qué tendrían que haber hecho, Sofía, en en esa situación? ¿Cómo podrían haber reaccionado o cómo debieron haber reaccionado o cuál es la suerte que corren estos policías simple y sencillamente por estar ahí cumpliendo con su trabajo? Porque los mandaron a llamar para resguardar un recinto. Sí, claro, o sea, esto es como parte de lo que cuestionamos específicamente de lo que pasó el día de ayer, porque los alcaldes electos estaban ahí presentes y sobre todo generando forcejeos y generando provocaciones, que es algo que tiende a pasar mucho en manifestaciones que se dan los encontronazos con manifestantes y policías. Pero en este caso específico sí vemos en los videos que los policías intentan no moverse lo más posible, hacer como la valla que normalmente hacen, pero o sea, sí en algún momento parece que gana la parte de los que se están manifestando, ¿no? Aquí creo que hay varios cuestionamientos que podríamos hacer especialmente a los alcaldes de posición, que es de nuevo el por qué no este hablaron con quienes están en las bancadas de sus partidos políticos en el Congreso. No se no se habló con quienes realmente tenían que estar a cargo de ese protocolo, que en este caso pues es la la presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Ciudad de México, que también es una integrante del Partido de Acción Nacional, y de nuevo pues hay que ver también cómo es que justamente después de que hubo sangre es cuando se dan todos los comunicados y sobre todo cuando se sale a medios y se hace más escándalo en redes sociales con estos alcaldes de oposición, ¿no? No se trata realmente el tema por el que iban a la Ciudad de México, no se trata con mucha profundidad, sino más bien el encontronazo para de nuevo manchar al gobierno en la Ciudad de México con esta idea de que realmente son los policías quienes provocan o quienes están prácticamente reprimiendo, ¿no? Creo que en este caso no se ve represión, no hay realmente este caso, un caso que se vea o que se haya atestiguado como represión, pero lo que sí vemos es un forcejeo, en este caso lo que me preguntas específicamente, creo que los policías deben de tener protocolos mucho más pues aglutinadores que les permitan atender cuando hay forcejeos así, especialmente cuando, digo, a veces a los policías no les es posible saber que quienes están ahí están por causas legítimas o para generar un circo mediático, ¿verdad? En el momento no lo van a saber, pero sí creo que es importante que haya personas encargadas de quienes van a ser los grupos policíacos, en especial pues si son, si van a resguardar algún recinto y si van a esperar manifestaciones, pues que estén al pendiente sobre lo que está sucediendo para, por ejemplo, resolver las cosas con diálogo en la medida de lo posible, ¿no? Que muchas veces eso es lo que pasa en las manifestaciones, ¿no? Hay una manifestación porque hay un grupo de población que pide o tiene ciertas exigencias y la mejor forma de atenderlos es que vaya alguna autoridad y les haga, pues les haga la invitación para que vaya un representante, para que platique con la persona encargada, se hacen acuerdos, se negocia y se busca realmente debería de haber en cualquier democracia, ¿no? Por ejemplo, eso hemos visto, sin forceje, sin mucha presencia policial, en las manifestaciones que hay afuera del Palacio Nacional, ¿no? Cuando hay manifestaciones afuera del Palacio Nacional, siempre sé que haya alguna persona, algún representante que se acerque a atención ciudadana para que puedan todas sus necesidades verse resueltas con personas encargadas y que realmente puedan resolverlas, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los protocolos que normalmente son más efectivos, a menos que la manifestación o la protesta pues empiece a escalar, ahí es cuando tiende a haber más forcejeos y cosas que se descontrolan, ¿no? Creo que en este sentido sí faltó o falló ahí la presencia de alguien que les pudiera decir, oigan, bueno, ¿qué hacen aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan, no? Desconozco si realmente lo hubo o no, pero de acuerdo a las declaraciones que ha dado Martí Batres parece ser que no hubo nadie y que sería bueno igual que se considerara esto. De todas formas, creo que la Ciudad de México es una de las policías que más ha avanzado en sus protocolos y en su forma de atender manifestaciones y como vemos ahorita en las imágenes que están poniendo realmente de parte de quienes estaban manifestando, pues creo que incluso se prestó en algunos sentidos a hacer cosas que pues si no se les permite el paso, pues habría entonces que negociar o ver cómo se puede pasar, ¿no? No, de nuevo a mí me parece, me llama mucho la atención como alcaldes electos que tienen comunicación directa, incluso con gente que está dentro del Congreso, no hicieran esas comunicaciones, este, y creo que incluso se quieren hacer pasar como los ciudadanos de a pie cuando nos vamos a manifestar que pues realmente no tenemos conexiones directas con, por ejemplo, legisladores o con representantes del gobierno en turno, ¿no? Entonces creo que ahí sí es muy claro que el papel que iban a jugar era el de armar un borlote y buscar la forma de generar escándalo mediático. Gracias, Sofía. ¿Estás en Jalisco? ¿Estás en Guadalajara? Sí. Gracias. Gracias, Sofía. Melisa, ¿tú estás en Jalisco, también en Guadalajara? Sí. Ok. Yo les quiero preguntar esto y que la gente de los datos duros también lo sepa. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, pero no fui afuera de donde estaba esta manifestación que ustedes bien dicen y no nos queda claro. A muchas personas porque no dijeron exactamente por qué se fueron a manifestar, qué pedían, qué exigían, cuál era el motivo de ese reclamo, porque parece un reclamo, pero no lo supieron manejar. Sin embargo, hubo quien, a pesar de que no estuvo ahí, se atrevió a hacer crónicas. Hay muchas crónicas que realizaron en los medios corporativos y una crónica en especial que se publica hoy en el periódico universal, este periódico de Eli Ortiz, que es especialmente crítico, diríamos incluso virulento con la cuarta transformación y en especial con el presidente. Bueno, Héctor de Mauleón afirma, sin haber estado ahí, como ninguno de nosotros tres y que hemos visto todo esto con mucha, con mucho tacto, con muchas pinzitas, las opiniones que ustedes están dando, son con mucho análisis, decía Sofía con razón, muy, muy, mucho cuidado con esto que estamos analizando, porque podemos caer en la desinformación, y tiene razón, pero hay a quien le vale gorro, gorro, porque este personaje, Héctor de Mauleón, dice que Mauricio Tave, el alcalde electo de Miguel Hidalgo, que también estaba ahí, recibió toques eléctricos en la espalda, que Margarita Saldaña, alcaldesa electa de Azcapotzalco, gritaba, me están asfixiando, me están asfixiando, y que los cuerpos policíacos se encargaron de eso, de encapsularla, hasta que prácticamente le quitaron el aire, se tuvo que quitar el cubrebocas mientras gritaba que le están asfixiando, yo no vi esto, pero él sí, desde su cómodo escritorio, no sé en cuál, si en el de Nexos o en el de El Universal, y así se va, dice que Elía Limón, la alcaldesa, que es prácticamente la que pareciera ser la coordinadora de todo esto, pues, que se, un uniformado le provocó esa herida dándole con un escudo, todos hemos visto esos escudos, y yo creo que si recibimos uno, un golpe con esos escudos, como lo afirma Héctor de Maulión, pues nos dan, por lo menos nos abren media cabeza, sin embargo, este personaje insiste, a todos, todos estos alcaldes, digamos, manifestantes, les da la razón, y todo lo que dicen, por cierto, dice que Tania Larios del PRI recibió también toques eléctricos con una macana eléctrica, yo no vi en ningún momento esto, pero tú, Melisa, cómo ves esta responsabilidad que tienen los medios de comunicación, independientemente si son libres o son corporativos, ok, pero esto, se está difundiendo a nivel nacional, cómo ves esta participación, yo diría irresponsable, pero no sé tú cómo lo ves, de estos supuestos cronistas que no estuvieron ahí, y le dan credibilidad a todo lo que les dijeron. No, pues, por supuesto que es absolutamente irresponsable, hace un rato también escuchaba del mismo Mauricio Tave decir eso, que había gente recibiendo toques y golpes, y que fue, la herida fue un escudo, he tenido sus escudos muy cerca de mí, y yo creo que si te dan un golpe con eso, te dejan inconsciente, la verdad, pero bueno, sí me parece muy irresponsable, así como nosotros no podemos decir, no, pues, es esto, tampoco si la oposición no estuvo ahí, no, porque si es que yo vi que le golpearon, y que tomar siempre las palabras, como una suposición, como con este, esta distancia, quiero decir, no, no tomarlo por cierto, sino citarlo, no, aseguran que pasó esto. Oye, Melisa, pero parece que esta, esta mujer está saliendo del Corona Capital, o sea, la están llevando ahí en hombros, como si viniera de un, del Corona Capital, no sé cómo ustedes, cómo lo ven ustedes, pero no sale ni ni rasguñada, la depositan ahí, y parece que está en el Corona, y le digo, digo el Corona, porque tanto hay en la Ciudad de México, como hay allá en Guadalajara, entonces, parece, nosotros quisiéramos ir un poco más allá en esta investigación, pero todo parece indicar, pues, que están faltando a la verdad, por decirlo con un eufemismo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Melisa, para también planteársela a Sofía. ¿Cómo es que de esta manifestación, y de este encapsulamiento, y de que ellos llamaron a la policía para que los protegiera, y los enfrentaron, etcétera, ¿cómo es que pasan a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué Claudia Sheinbaum? ¿Qué tendría que ver ahí la jefa de gobierno, y toda esta campaña que pareciera orquestada en contra de ella? Sí, es ridículo completamente, que se decían que era una venganza de parte del gobierno, de la ciudad, como una especie de represalia, una venganza, por haber perdido alcaldías. Asegura Lía Limón que los últimos tres meses, desde que se ganaron las elecciones, que han sido intimidados y acosados por parte de la jefa de gobierno, y yo creo que si hubiera sido así, y si tuvieran pruebas de eso, no lo dejarían pasar, ¿no? Ya estamos viendo, no tienen pruebas y notas fincando responsabilidades, imagínate si tuvieran las pruebas de que así es. Respecto a esa imagen de la alcaldesa, que la traen en hombros, a mí me parece una especie de apropiarse de los símbolos otra vez, me recordó mucho a Lenin, no sé, como agitando masas, ahí en hombros cargados. No, me parece muy ridículo, pues, pero yo sí creo que es esta hambre de ser tendencia, de hacer ruido en contra del gobierno actual. Y un ejemplo de eso es que el mismo secretario de gobierno de la Ciudad de México se encontraba dentro, dialogando con los coordenadores parlamentarios. No pueden decir que están cerrados al diálogo, no pueden decir que no se les toma en cuenta. Yo creo que es, pues, la oportunidad que dieron ahí, a este todo, que se ha coordinado todo, como muy planeado, y también leí en Twitter esta cosa que dicen de, y qué malos compañeros son, ¿no? Los que están dentro de la policía, los que están afuera, qué malos compañeros son. Pero bueno, en resumen, en este sentido, yo creo que quienes tenemos un poquito en manifestaciones y así, sabemos que no puedes tú provocar al policía, porque, bueno, pues, te atinas a las consecuencias en ese sentido. No porque esté bien, sino porque se pasa con frecuencia. Y yo diría, en este pedacito que me queda, en este sentido, que ni presentaron pliego petitorio, o por lo menos yo no lo vi circulando en ningún lado, que es algo que se tiene que tener siempre en una manifestación, y estuvieron acosando los policías, en este sentido de provocando y así. Y, pues, está bien, ¿no? Uno no nace sabiendo ser oposición, pero, pues, hasta les podemos enseñar, ¿no? Tenemos experiencia en ese sentido, de ser opositores. Muy bien, muy bien. Ahorita nos cuentas cómo les podrían enseñar, Melisa. Ahora, Sofía, vamos a entrarle, yo te quiero preguntar, este personaje, en especial, Lía Limón, tiene un historial, pues, un historial complicado, ha trabajado en las administraciones de Felipe Calderón, ha trabajado en la administración de Enrique Peña Nieto, fue subsecretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y fue abucheada cuando tuvo que ir a dar la cara por la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, porque no supo explicar en qué consistía, justamente, su programa de protección de derechos humanos. No supo dar respuesta, y es algo que hasta la fecha no ha podido responder, sobre esta desaparición, a todas luces forzada, esta desaparición, pues, que va a concluir, hay que decirlo y lamentarlo, pero con todas sus letras, pues, con que esos jóvenes no van a aparecer, pero este personaje en especial, pues, forma parte de eso, forma parte de eso y de otras cosas más. Tú, ¿cómo ves su perfil? No pareciera ser Pedro o Pedrita y el lobo, porque ha hecho muchas cosas y esto que hace ese llamado un poco martirizado, de que la están ahí reprimiendo, no formará parte de algo real y que nosotros no le creamos, porque somos muy malos, y como ha mentido tanto, a lo mejor ahorita nos está diciendo la verdad y no le creemos. ¿Tú en la guardería ABC con Margarita Zavala? Y, pues, todo el pacto de impunidad que hemos visto con el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, ¿no? Es esta larga línea de políticos que desgraciadamente siguen en la vida pública gracias a la impunidad de estos gobiernos. Y también algo bien curioso, fíjate cómo estos alcaldes de oposición, específicamente, por ejemplo, en el caso de Lía Limón, que tienen tan buena relación con los medios de comunicación, ¿no? Una vez que sucedió la trifulca fuera de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, tuvieron, tanto ella como Santiago Tahuada y como algunos otros alcaldes, pues, tuvieron una gira en medios de comunicación para que los entrevistaran, les preguntaran, les contaran, y esta cuestión tan curiosa, por ejemplo, con Héctor de Maldolón, este, me daba mucho la atención porque justamente él fue quien se encargó durante el sexenio de Enrique Calderón, digo de Enrique Calderón, Enrique Peña Nieto, perdón. Es igual, es igual. Sí, ya sé que son los mismos, ¿verdad? Pero hay también que ponerle los puntos sobre el ácido, que también tienen diferentes tiempos en la cárcel, ¿verdad? Tienen diferentes tiempos en la cárcel. Pero Héctor de Maldolón se dedicó, después de la tragedia de los 43 de Ayotzinapa, se dedicó en sus columnas a desprestigiar el tema de los jóvenes, a llamarlos y tildarlos de delincuentes, a decir un montón de barbaridades que no le constaban, mintió, dijo y deshizo lo que quiso en sus columnas, nunca le tuvo respeto a los familiares de los jóvenes desaparecidos, nunca quiso realmente identificar o exponer las fallas que hubo en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales y en el gobierno federal, que tuvieron pues su justa colaboración para alargar y hacer más fuerte la impunidad en el caso de Ayotzinapa, y sobre todo que se dedicó justamente en cubrir al gobierno de Enrique Peña Nieto, en este caso, ¿no? Y es muy curiosa esta relación porque ahí es cuando vemos que todos estos personajes que tienen espacios, desgraciadamente todavía en la vida pública, tanto en los medios de comunicación como ahora autoridades selectas, realmente tienen una fuerte relación y eso les permite crear e incluso generar este tipo de montajes, incluso generar cierto tipo de retóricas para querer modificar o moldear de alguna forma u otra la opinión pública, ¿no? Creo que en el caso de Ayotzinapa podemos ver justamente todas estas cosas que se unen, este, y que al día de hoy vemos que siguen teniendo relación porque pues bueno, hoy sale la columna del doctor de Malón justificando lo que sucedió e incluso diciendo cosas que a nadie le constan y que también se nota que son extremadamente exageradas, ¿no? Y creo que pues ahí vemos que lo que siga a partir de que tomen posición como autoridades selectas, pues va a responder más que a los, a las necesidades y a resolver los problemas de las poblaciones que van a representar a este, a buscar mermar las diferentes, las otras fuerzas políticas, ¿no? En vez de hacer su trabajo como autoridades selectas o como representantes populares, lo que vamos a ver en estos próximos tres años parece ser es más de lo mismo que es generar una retórica de desprestigio hacia otras fuerzas políticas y sobre todo a mentir y a difamar y a, este, decir cuantas cosas quieran porque los medios de comunicación los están respaldando y obviamente van a tener ahora desgraciadamente presupuestos públicos para poderle dar a los medios de comunicación, que es lo que hemos visto que muchas veces tiende a ser como la forma en la que, este, aseguran sus, sus, este, sus relaciones de poder, ¿no? Sofía, estás poniendo la, el, el dedo en la llaga porque esto no lo, no lo dicen en los medios de comunicación corporativos, esto no lo dicen en el Universal, su casa editorial, esto no lo dicen en el Reforma, casa editorial de sus amigos, esto no lo dicen en Exos, en la casa editorial donde él es el segundo de a bordo después de Héctor Aguilar Camín. Pero Melisa, entonces Héctor de Mauleón estará tergiversando la historia tal como pudiera sugerir el comentario de Sofía, hay que recordar que esto que, que, que recuerda Sofía, pues ha sido muy importante porque defendió la llamada verdad histórica del sexenio de Enrique Peña Nieto y se encargó de hacer una campaña durísima en contra de los llamados expertos extranjeros que vinieron y trataron de hacer un informe, pero él dijo no, son unos aviesos, son unos mentirosos y quien ha dicho la verdad, de acuerdo con Héctor de Mauleón, pues bueno, ha sido Lía, ha sido Murillo Karam, ha sido el gobierno de Peña Nieto con respecto a los 43 de Ayotzinapa. Entonces, ¿podría haber avalado esto también Héctor de Mauleón y estos grupos intelectuales tal como se ha venido señalando, Melisa? Sí, yo en esta parte estoy absolutamente de acuerdo, como periodista, como analista político, como persona que tiene presencia en medios y que de alguna forma tiene algún impacto directo en la opinión pública, yo creo que tenemos que ser muy responsables y eso lo escribí hace unas semanas en el Soberano, en una columna, el código deontológico del periodista, ¿no? La ética. Ya no solo en una cuestión de tomar partido, no se trata de eso, se trata de ser respetuoso, de respetar la dignidad de las víctimas en este sentido. No solo en el sentido de Ayotzinapa, que Lía Limón fue subsecretaria de Gobernación en el secenio de Peña, ¿no? Tuvo ahí una injerencia directa, leía que se acercó a los familiares de los 43, sacando la chequera, ofreciéndoles dinero para que dejaran de denunciar este caso y lo dejaran ahí por la paz. Y no solo eso, ¿no? Lía Limón también fue responsable de forma directa o indirecta en las omisiones que llevaron a la tragedia de la guardería ABC, porque junto a Margarita Zavall y Mariana Gómez del Campo, pues está detrás de la creación de las guarderías subrogadas. Entonces, es una mujer que está detrás de muchos dolores que aquejan al país, que son recientes, que están muy frescos en la memoria, que todavía duelen. Entonces, yo creo que ahora querer apropiarse de esta narrativa de víctima, de que fue reprimida cuando ella tuvo este papel en la cuestión de los 43 normalistas, no solo se me hace hipócrita, me da mucho asco, la persona así, que ahora utilice estos elementos y esta narrativa para darle legitimidad a su gobierno que viene, que ni siquiera ha empezado, ya tiene estas manchas, no solo en su carrera política, sino en el inicio de su administración, ¿no? Lo que viene ya está manchado por esto otro que orquestó acá de esta manera tan descarada. Yo diría que hay que ponerle mucha atención a lo que van a ser estos alcaldes electos, porque si en otros papeles más indirectos en el gobierno hicieron tanta porquería, pues imagínate que no pueden estar haciendo al frente de una alcaldía, ¿no? Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con estos personajes, no solo dejarlo aquí en esta mesa de análisis, sino llevárnoslos, nosotros, la audiencia, todo el mundo, para seguirle la pista a estos personajes que sí han tenido un impacto directo, pues en la memoria de nuestro país, en las cosas que nos han dolido, en las heridas que tenemos abiertas todavía, y que claman por justicia aún. Gracias, Melisa. Sofía, y si recordáramos que un sábado 6 de diciembre de 2003, un señor llamado Luis Carlos Ugalde se casó con una guapa, así la describen en una crónica del periódico La Jornada, con una guapa Lía Limón, militante del PAN, y que ese señor Luis Carlos Ugalde sería él encargado de llevar a cabo el fraude de 2006, es decir, no de llevarlo a cabo, pero sí de avalarlo, sí de impulsarlo, sí de quedarse callado, y que estuvo casado con Lía Limón, pero que además la ha retuiteado, ha retuiteado, y ha dicho que está, pues, dándole su solidaridad, toda su solidaridad, y que en esa boda, que no recuerda Héctor de Maulón, y que no recuerdan de los medios corporativos, estuvo el exsecretario de de economía en ese momento, el secretario de de energía, perdón, Felipe Calderón, que después se convirtió en presidente de México, y que estuvo acompañado en ese momento por una señora llamada Margarita Zavala, que era diputada del PAN, y que, como dicen ahí, incluso, en otra nota que en su momento escribió el periodista Álvaro Delgado, estuvieron bailando una canción de Timbiriche, muy felices, tú y yo somos uno mismo, y ahí estaba Lía Limón, con ellos en su boda, compartiendo con todos estos personajes panistas, pero que además forman parte del grupo denostador de López Obrador, ¿qué pensaríamos, Sofía, qué deberíamos pensar de todo este grupo que, pues, revela tener siempre y desde hace mucho tiempo todos estos lazos? Sí, me parece que es muy claro que hay una relación personal y sobre todo política muy fuerte entre estos personajes, ya lo decíamos, Elía Limón es muy cercana al grupo de Felipe Calderón, de también, pues, Vicente Fox, obviamente, todo el grupo panista, priista, y, pues, ahora con los nuevos allegados del PRD, que buscan desprestigiar constantemente el gobierno de la Huerta Transformación, son prácticamente lo que diría el presidente como los miembros del partido conservador, ¿no? Y es que así han estado operando en estos casi tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que han hecho es, aún no sabemos bien de dónde vienen todos esos recursos, pero desgraciadamente sabemos que muchos vendrán siendo recursos públicos, porque, bueno, ahora Margarita Zavala va a ser diputada, Lía Limón va a ser alcaldesa, muchos otros personajes van a tener puestos de nuevo de autoridades electas, y van a seguir estando en la vida pública del país, desgraciadamente van a seguir teniendo puestos de decisión, y sobre todo presupuesto público, que podría estar utilizándose para, de nuevo, hacer negocio al amparo del poder público, ¿no? Que es algo que, pues, llevamos combatiendo desde hace mucho tiempo, y que sobre todo es una de las, de las primicias del gobierno de la cuarta transformación, ¿no? Que, y los gobiernos de la cuarta transformación, porque también a nivel local es lo que justamente estamos buscando acabar, ¿no? De nuevo es, este, también lo que hemos visto durante mucho tiempo, la relación tan cercana que hay entre el poder económico y el poder político, tanto Felipe Calderón como todo su grupo de allegados, también Enrique Peña Nieto y todo su grupo de allegados tienen esta tan cercana relación con el poder económico, que desgraciadamente han este, aprovechado tanto unos como otros, y han generado grandes detrimentos en el, a la población mexicana, ¿no? Y sobre todo en la conformación del gobierno, que este, desgraciadamente, pues, desmantelaron, lo prestaron para grandes actos de corrupción, y sobre todo dejaron a la población mexicana sin bienestar, sin servicios públicos, sin, este, salarios decentes, sin, este, pues, muchas cosas básicas necesarias para la vida, ¿no? Y creo que justamente esto, de que estén ganando o hayan ganado ciertas posiciones, nos pone ante la responsabilidad de hacerles saber a la población quiénes son estas personas y sobre todo qué trayectoria tienen, ¿no? Qué lazos han tenido, qué lazos siguen teniendo, este, qué relaciones mantienen, y más allá del tema personal, pues, hay una cuestión política que se comparte, que es justamente que mantienen estas agendas, que no es representar, por ejemplo, una fuerza política diferente, ¿no? Creo que no, aquí la cuestión y la discusión no es sobre si son de derecha o son de izquierda, o si defienden tal cosa o defienden otra cosa, sino que justamente ellos merman y minan la conversación pública, el debate público entre las diferentes fuerzas políticas, porque justamente no aportan realmente elementos para la discusión, sino que simplemente mienten y en lo oscurito pactan con los medios de comunicación o pactan con el poder económico para recibir beneficios sobre todo personales, ¿no? Y esto creo que es algo que en nuestra, en nuestro país llevamos años despreciando y que queremos que se acabe, ¿no? Gracias, Sofía. Melisa, vamos ya a cerrar su mesa, la mesa de los datos duros. Dinos, por favor, te lo pedimos, tus conclusiones y a estos personajes, esos personajes que estamos viendo ahí, pues, orquestando todas estas provocaciones y que hacen un montaje, le sale mal, sale a relucir su biografía, sus relaciones políticas, sus relaciones sentimentales y que no conducen a ningún lugar bueno, salen a relucir ahí sobornos que intentaron darse a estos padres cuya pérdida, desde luego, no va a ser suplida con el dinero como ellos pretendían. Tampoco, tampoco supieron responder ante la muerte de los niños de la guardería, de los niños y las niñas de la guardería ABC en Sonora, no saben responder a nada, sin embargo, acusan represión. ¿Cuáles son tus conclusiones, Melisa? Pues, mira, hay muchas cosas que quiero mencionar y voy a empezar a decir que no debimos dejar que regresaran estos personajes a ocupar espacios, pero bueno, ya están ahí y espero que todo este ejercicio que se hace aquí, lo que vimos ayer, la biografía que salió de L. Limón, todo esto nos ayude a recordar próximas elecciones que no debemos darle espacio a estos personajes, no solo por lo que pueden hacer a futuro, sino ya simplemente por lo que ya hicieron, ¿no? Por este dolor que han causado o la responsabilidad, la falta de respeto de querer sobornar a las víctimas y además la falta de respeto de querer alegar represión cuando hay víctimas reales de represión, cuando hay personas que de verdad merecen justicia y que han sufrido cosas perpetradas por estos mismos personajes, no sé si me explico. Me parece una falta de respeto, una falta de dignidad y de memoria absoluta, entonces pues sí, yo me quedaría con eso de no dejar que regresen, bueno, ya están estos, sigan tomando espacios en este sentido. Y, pues, ¿qué nos queda a nosotros en estos momentos? Señalar, seguir señalando, seguir haciendo estos mesos de análisis, seguir exponiendo a la gente. Gracias, gracias, Melisa. Sí, sí te explicas y te explicas bien y claramente. Los que no se explican, Sofía, son estos personajes que tienen intereses oscuros, ahí, como tú dices, están haciendo pactos en lo oscurito. ¿Con qué cierras, Sofía? Pues creo que en conclusión esto que sucedió en la Ciudad de México nos deja muy expuesta la situación y los intereses de los panistas, los fristas y los perreristas, que no son intereses en favor de la población o en favor de ciertos sectores vulnerables, sino que realmente están buscando el beneficio propio, generar ciertas retóricas falsas para ganar simpatías en algunos sectores. Pero creo que esto es peligroso porque siguen sin representar realmente las necesidades o sin tener el interés de atender problemáticas muy necesarias por atenderse en nuestro país, ¿no? Esto es, creo, una como inauguración, me parece, de lo que vamos a estar viendo en los próximos años, desgraciadamente. Y por eso creo que es importante que tanto como población y sobre todo como personas que estamos constantemente consumiendo información de los medios de comunicación masivo, de los medios tradicionales, nos estemos también informando de quiénes son estos personajes, qué agendas tienen, también el contexto en el que se dan ciertas cosas, ciertas acciones que también creo que a veces ayuda mucho para identificar por qué hacen esta argüende, por qué sale esto en medios, por qué sale el otro, estar constantemente informados y sobre todo también entender que hay muchas cosas que se van a dar en el futuro y sobre todo para las autoridades selectas que ahora van a entrar por parte de Morena o que tienen estos grandes, este, auténticos intereses por la población, pues que sepan a qué se están enfrentando, lo digo por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, en el caso también de los diputados y diputadas locales de la Ciudad de México que van a estar, pues que sean extremadamente cautelosos con todo lo que sucede porque pues la oposición tiende a jugar sucio y no parece ser que vayan a cambiar en la forma en la que hacen las cosas. Gracias Sofía, antes de que se vayan por favor y nos dejen estas reflexiones, díganos dónde las podemos encontrar, dónde las podemos seguir en sus redes sociales, porque hay que estar muy atento con todo lo que comparten, con todo lo que reflexionan y compártanlo aquí por favor en los datos duros. ¿Dónde las encontramos Melisa? ¿Dónde las encontramos Sofía? Bueno, yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba melishcs, es M-E-L-I-S-H-C-S y por ahí estoy en Facebook, estoy como Mel Cornejo, igual si me mandan solicitos los acepto, ya son mis medios. Gracias, gracias Melisa. Sofía, ¿dónde te encontramos? Muchas gracias de nuevo a la invitación a esta mesa, Ricardo, un gusto estar contigo, con la audiencia y sobre todo con Melisa. Me pueden seguir en Twitter como Sofía no sabía y también en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Gracias, gracias Sofía. Sí que sabía, Sofía dice que no sabe, pero que pero sabe y sabe de más. Muchas gracias, nos encontramos aquí, si todo va bien, el próximo martes. Gracias por sus reflexiones y seguimos en comunicación.